Es el momento de irnos al estadio y el que estaba formando la demencia, el relato y el desorden fue el payaso Pindín. Fue el Ivaque y el payaso Pindín, se vino al estadio, Rommel Fernández apoya a la selección de Panamá y muchos pelados los que están aquí se creen delanteros y yo les voy a preguntar ¿A quién de las L pondrías detrás tuyo para que te repartieran el balón? ¿A qué jurador de las L pondrías detrás tuyo para que te repartiera balón? A nadie. Tú definitivamente. No, 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 no. A nadie, papá. A Gavilán. ¿Por qué a Gavilán? Ay, porque me encantan sus piernas y juega excelente. ¿Y Gavilán reparte mejor balón que los demás? Sí, claro que sí. Gavilán reparte mi balón. ¿Qué jugador pondrías detrás tuyo para que te repartiera el balón? ¿Qué te pasa, loco? Yo mismo, loco. A Gaby. Ninguno porque todos son malos. Tú mismo te repartes el balón por detrás. ¿Y tu esposo reparte balón? Todo el tiempo. Ese es el gatao, loco. ¿Pero tus amigos si juegan bien? Alguno, alguno. Entonces, ¿cuál de ellos pondrías a que te repartiera balón? Este mismo le repartiste. ¡Repártelo balón! ¿A quién le reparte balón? A mí, por supuesto. ¿Quién de las L le gustaría que tuviera detrás de ustedes repartiéndoles el balón? Ay, no, ninguno. O sea, Gaby Torre. ¿Quiere que Gaby Torre te reparta balón? Penedo, yo digo. Penedo. A nadie. Yo puedo sola. ¿Qué es lo que más te gusta de Penedo? Que para todos los goles. No necesitas a nadie que te reparta el balón. No necesito ayuda. Yo solito me reparto. Repártete aquí. No, aquí no. ¿A dónde te reparto? Por ahí, voy para allá. ¿Andan en trampa? No. ¿Son queridos? No. ¿Son parejas? Sí. ¿Este esposo? Novio. ¿Cuándo le vas a pedir matrimonio? Pronto. Prepárame la música de fondo. No le diría, mi amor, te gustaría ser mi esposa. No le diría. Besos. Ahora te voy a enseñar cómo se hace. Mira, mi amor, he estado enamorado de ti el resto de mi vida. ¿Verdad que tú también? ¿Te gusta cómo te lo hago en la cama? Sí. ¿Soy mejor que tu novio? No sé. ¿Lo podemos intentar? Quizás. ¿Te casas conmigo? Tal vez. Ajo, es tu cara, loco. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Oh, mamá, mijo! Estos manes no son panameños, loco. Está pasando una chuleta por ahí. Está así que para. ¡Oh! Hay que lubricar a la pelón, hombre. Estos manes no son panameños, estos son infiltrados. Estos son extranjeros, yo creo. Están entrando nuestros guerreros, Panamá versus Estados Unidos. Mira, el estadio totalmente lleno y vamos por esa victoria y esos tres puntos para seguir rumbo a Rusia. Panamá, Panamá, esta noche, va a ganar. No, no, no. ¿A quién le vamos? ¿A quién? ¡Al USA! ¿Naciste en México pero te fuiste para Estados Unidos? No, no, nacimos en Estados Unidos pero soy de México. Exactamente. ¿Te deportaron para Panamá? No, ok. ¿Y ya aprobó a una panameña? Ah, no voy a contestar preguntando esto. ¿Y quién pondrías detrás tuyo para que te repartiera el balón? A mi novio. Gabriel Gómez. ¿A ti, amigo? ¿Qué tema tiene celos? Yo me he barajado porque tiene mucho corazón. Pensad que sería a Román Torres. ¿Tú crees que tenga buenos balones también? Las pelotas de él no tienen nada. Las pelotas de él te las regalo a ti. ¿Quién de las celos pondrías detrás tuyo para que te repartiera balón? Román Torres. Aníbal Badoi. A mi esposo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene que estar junto? 15 años. Ajo tiene que ser buenísimo. ¿Quién es tu esposo? El portero de Panamá. ¿Tú eres la esposa de Jaime Penedo? No apoyas a Penedo. Román Torres. Baloy. Penedo. Guapísimo. Él sí te puede repartir balón cuando quiera. Gavilán, el portero, mi amor. Que me lo diera Gavilán. El negritillo. Penedo, lo amo. Román. ¿Tú crees que reparte balón bien? Román fuerte y decidido. ¿Te gustan los manes fuertes y decididos? No me gustan los manes fuertes y decididos. Me gustan los jugadores de fútbol. ¿Jugadores de fútbol te gustan? Sí, nada más. A ver si estás hablando de jugadores de fútbol es que te gusten. Penedo, repárteme el balón. Gavilán, repárteme tu balón. ¡Oh! De gritillo, repárteme las pelotas. ¡Oh! ¿A ti te gusta que te repartan balón? No. ¿Qué te gusta? El bate, mi amor. El balón no tanto. El balón. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Panama! ¡Panama! ¿De dónde estás? No hablo español. Ah, no hablas español. Estás haciendo el bobo, ¿eh? Para nada. ¿Ese es tu novio? Yo le conocí en un taxi. Eso sí lo entiendes. Eso sí lo entiendes, clarito. Y no hablo español. Abrázalo, abrázalo. Eso, que viva el amor. Bueno, Iván, que esto fue todo lo que pasó en el estadio. Rómez Fernández, uno a uno, se salvaron eso. Y dice que no lo agarramos. Y le hicimos su demencia, loco. Seguimos contigo del programa. ¿Qué es lo que es? Se te va casi secar, loco. ¿Ese cree que todas las mujeres se van a regalar? Mira. Pero en Panamá. En Panamá lo conoce. Oye, esto. Ella fue al estadio así. ¿Qué le pasó? ¡Paisitos lindos! Esa no era mi amiga. Yo creo que esa era mi amiga, Denise. Ahí están las chicas lindas. Que fueron a apoyar a la selección. Ah, con puro meneo. Chinbenhuenchona. Ahora, estábamos en el lado. La cárcara estaba ubicada en el área donde se parquea la yellezada, ¿verdad? Ya me di cuenta. Me imagino que Tapia estaba ahí, contento, goloso. Como el oso. Paisitos, paisitos, lindos, chicas, bellas, todas van hermosas. En el estadio hay como un casting de chicas hermosas. Todos parecen modelos de televisión. Y ella, con su barnibolsa. Esta carita yo la conozco. Sí, también. Guapas. Todo por hoy. La próxima semana la gente me está pidiendo el Rumble de las DJs, de las mujeres. Vamos a ver qué pasa.